Ahora sí estamos listos ya y tenemos a Raúl Verdugo, director de ecología del municipio de Los Cabos. Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Pues yo muy contenta de haber sido testigo el día de ayer de esta autorización del presupuesto para esta máquina que va a sacar el lirio en el estero. Platíquenos cómo surgió esto, a dónde fue, cómo encontró lo indicado, a qué se aventuró, platíquenos. Ah, sí, mira, qué gusto saludarte. Ya es que tenemos el problema de la especie invasora, exótica invasora al lirio acuático, que es muy agresiva, está catalogada dentro de las 100 especies más agresivas en cuanto al daño de un ecosistema y en este caso es la de la Reserva Ecológica Estatal San José del Cabo. Buscando nosotros diferentes herramientas o equipos especializados para el retiro del lirio acuático, vimos con una muy buena persona, el biólogo Montezuma Medina, que él tocó colaborar o está colaborando allá en Jalisco, en una asociación de 16 municipios, donde ellos a cierto y error han venido trabajando muy eficientemente, pero después del transcurso del tiempo. Entonces ellos con la mejor disponibilidad que tienen para compartirnos sus experiencias y qué equipos compraron y cuáles son los que les han funcionado y no, pues acudimos allá a Jalisco, al estado de Jalisco. A Chapala en concreto. Exactamente, a visitar los municipios que se colindan ahí con el lago de Chapala. Visitamos aquí Chapala y demás municipios, ¿no? Y también nos orientó este Juan Miguel Vázquez, que es el coordinador de malezas acuáticas en plantas invasoras, ya que es muy importante combinar las experiencias de los biólogos, pero también de la gente de campo que está ahí el día a día trabajando, ¿no? Como es el caso de Juan Miguel Vázquez, que es operativo y pues el biólogo Moctezuma Medina, pues este es ya las cuestiones técnicas. Y sí, nos mostraron en los equipos que ellos manejan, una de ellas es la Guido. Ahí compartí unos videos de cómo es la operatividad de la Guido. También nos señalaban dónde fueron compradas, dónde fueron presupuestadas, qué especificaciones hay que pedir, porque pues en la práctica les ocasionó algunas cuestiones de mantenimiento. También nos mostraron las bandas para el retiro del lirio, las especificaciones, qué tipo debe contener esas bandas de retiro. Y es muy productiva ese recorrido que se hizo en Jalisco, porque con todo lo que nos mencionaron, pues nos están ahorrando dinero y tiempo, ¿no? Que ellos, ellos con la novatada que tuvieron, pues tuvieron que pasar. Lógicamente, pues acá también vamos a trabajar y nos vamos a encontrar con detalles, pero con el apoyo de estas personas, pues es mucho menos lo que vamos a encontrarnos, ¿no? Con mucha satisfacción de ver. ¿El presupuesto de cuánto fue finalmente? No, lo que pasa es que lo que visitamos es el equipo, verlos operar, cuáles son las especificaciones, pero ahorita vamos a tener el acercamiento con las empresas. ¿Cuáles son los presupuestos? Porque esos equipos, hay un equipo que lo compraron hace un año, otros equipos hace dos años. Entonces, tenemos que tener el acercamiento con las empresas para ver cuáles son las cotizaciones y qué precios andan hoy en día. ¿Pero cuál es el presupuesto que les aprobaron, Raúl? ¿14 millones? No, no, no. Ahí mencionamos en la reunión en la que usted estaba presente que han habido presupuestos de 18 millones a menos. Entonces, yo comentaba ahí que no hemos coincidido del presidente y su servidor de que no necesariamente el presupuesto más caro es el mejor. Claro. Entonces, por eso usted a lo mejor escuchó esta cantidad, pero no, la Guido, en el tiempo que la compraron, creo que les costó 150 mil dólares, 130 mil dólares. Entonces, por mucho no se acerca de este presupuesto, ¿no? Son como 3 millones, 4 millones de presupuestos. Sí, sí, sí. Entonces, y la banda en aquel tiempo les costó como el millón y medio. Entonces, hay que ver en cuánto está ahorita. Pero ahí lo que, donde usted estaba presente, nada más se platicaba de aproximados y demás, ¿no? Pero sí hay que hacer la presentación. Muy entusiasta el profe, ¿eh? Le dijo, adelante con eso. No, la verdad que mi respeto para nuestro presidente municipal, o sea, nos da el ejemplo en cuanto a la dinámica de trabajo que está ahí. O sea, si nuestro presidente se levanta a las 6 de la mañana y se anda durmiendo a las 10 de la noche, yo creo que lo menos que podemos hacer es acercarnos tantito a él. Este, en son de broma le decía un ciudadano, oiga, presidente, usted se le, cuando yo me estoy levantando a tomarme el café, usted ya fue a la paz, regresó, y ya tuvo 4 puntos. Entonces, la verdad que sí, mi respeto es para el profe electo. Sí, y bueno, nada más antes de irnos a corte, rapidísimo, muy agradecidos de que usted haya escuchado las peticiones de los representantes de la Asociación de la Calle Grande en el Centro Histórico de San José. Y muy agradecidos todos por esta reforestación que se está haciendo de la plaza. Sin duda, se va a arbolar de la mejor manera, con conciencia ciudadana, con visión del destino turístico, y pues enhorabuena que sea lo que se decida, pero la sombra la tendremos. Así es que como usted está a cargo de este proyecto, muy agradecidos a nombre del pueblo, tendremos sombra en la plaza. Con mucho gusto, yo como persona oriunda de San José de San José del Cabo, además también queremos ver nuestra plaza Mejares con sombra, y uno recordar en aquellos tiempos cuando era niño que jugaba ahí en la plaza, entonces, pues queremos ver ahí a los niños jugar con que tengan su sombra. Y sí, son instrucciones de nuestro presidente de que pongamos árboles nativos o que vayan de acuerdo a nuestro ecosistema, que den sombra, que se dé un paisaje muy bonito y sombreado en nuestra plaza. Pues enhorabuena porque en sus manos está la salud ecológica del destino turístico, y hablamos también de infraestructura, de obras, de permisos de construcción, de desagües de hoteles, bueno, tiene muchísimo trabajo que hacer. Así es que Raúl Verduo, sí, muchas gracias, y que conserve la conciencia ecológica como debe de ser. Sí, y el sentido de pertenencia hacia los cabos, sí, claro que sí. Mucho gusto saludarlo, maestro. Muy amable, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa.